Los dejo para que conversen. Permiso. ¿Te sientes mejor? Me sentiré mejor después de hablar contigo. Sí, mamá. Mamá, antes que digas algo, yo quiero decirte que siento mucho todo lo que ha pasado. No, no, Nicolás. Yo prefiero no hablar del tema, ¿sí? Sí, claro, entiendo. He estado pensando mucho y creo que merezco todo lo que me está pasando. No, no, mamá, no digas eso. Nicolás, perdóname, por favor. Perdóname por todo. Perdóname. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!